¡Ese es la capital del mundo! ¡Papá y Chihuahua! ¡Yadín Rodríguez! ¡El campeón! ¡Papá y Chihuahua! Sí, yo conocí a Jair en un evento de FMP, fuimos a buscar talentos para ir a la ciudad de Jair, ciudad Parral, Chihuahua, que nos dio risa fue de que para darle la oportunidad, él era menor de edad, entonces nos dijeron que necesitábamos una carta de los papás, los de la comisión, y nos dio mucha risa que cuando fue el papá para dejarlo pelear, dijo, déjenlo pelear, él es muy bueno para los chingazos, así fue el papá. ¡Pantera! 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 Los dejamos con la pelea estelar, Edgar Ribón Juárez y Jair el Pantera Rodríguez, que comienza la pelea. ¡Jair! ¡De la Choperrera! ¡De la Choperrera! ¡Pantera! 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 ¡Es para Jair El Contero! Me acuerdo mucho que me ayudó José Luis Martínez, de ahí de Parral, Chihuahua. Él pagaba los camiones, le decía yo, tú paga los camiones, yo le doy hospedaje, le doy comida y nos empezamos a acoplar. Después lo mandamos con Ricardo Morales, allá a Ciudad Juárez, y ahí nos ayudó mucho Edgar López, que nos ayudó Edgar, está realmente agradecido. ¡Gracias! Yo pienso que el papel que está haciendo ahorita Jair Rodríguez en la sociedad es muy importante, inclusive para lo que dice Donald Trump, que siempre con los mexicanos, que él dice que todos, y aquí es un gran ejemplo Jair Rodríguez, el que no todos los mexicanos venimos a hacer mal a Estados Unidos.